y como dicen no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue creo que así es el dicho golden eye 007 hay gente que le dice golden eye hay gente que le dice 007 golden eye yo le digo como dice en la portada golden eye 007 que puede ser que sea distinto no lo sé pero bueno un juego que le cambió la vida a muchísimas personas y que estableció un género en ciertas consolas mucha gente habla de halo yo creo que también halo fue el verdadero fps para consolas este sí fue uno de los primeros fps para consolas no estoy diciendo que es el primero ojo de los primeros que implementaron el 3d de manera prudente sin embargo tuvo errores que para mí se subsanan completamente con halo para mí halo es el papá de todos los pollitos y este es como el abuelo mal hecho vamos a decirlo así bueno vamos con los generales y después a lo mejor estoy rompiendo corazones con lo que estoy diciendo pero es la verdad desde mi opinión publicado perdón desarrollado por rare esta empresa británica que pues en su momento pues fue fundada por tim y chris stamper en twicross england que obviamente después cambió y se volvió norteamericana etcétera 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 esa es una historia que no vamos a contar en este vídeo pero bueno desarrollada por la británica rare publicada por nintendo dirigida por martin holz martin holz martin holz que también actó no solamente como el director sino el productor también de este videojuego entre otros por poner un ejemplo está kiro rinstein el de super nintendo también lo trabajó él y perfect dark del año 2000 también lo trabajó esto tomando en cuenta que también salió para nintendo 64 ese fue el trabajo que 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 hizo este cuando estuvo en activo se retiró de al menos de esta vida de los videojuegos de manera pública en el año 2010 y son de los tres juegos que hizo con rare y que pues obviamente estuvo ahí muy de manera muy importante el juego fue lanzado en exclusiva para nintendo 64 de la serie de james bond tiempo después de cuando se estrenó la película ahorita vamos a hablar de eso este juego salió el 25 de agosto de 1997 en américa un poquito después en europa y es un first person shooter de single player o multiplayer no en la historia bueno obviamente el videojuego va con la película con la película de 1995 creo que es la película de todavía este de james bond golden eye con pierce brosman y este juego pues llegó en el en el 97 del 95 al 97 pues se atrasó cosa extraña porque normalmente este tipo de juegos o este tipo de franquicias sacan el videojuego pegado a la película pues justamente para venderse más porquerías de las cosas sin embargo el juego estuvo pensado desde un principio para lanzarse con el chip fx para la super nintendo nintendo y al final por una u otra razón salió hasta el nintendo 64 lo cual a mí me pareció fantástico porque creo que le pudieron dar una mejor una mejor vida a lo que es este videojuego va muy ligado a la película del 007 de golden eye pero aquí es donde entra la parte interesante hay momentos después de que completas en super agente se abren algunas escenas que no van ligadas a esta película sino que van con reminiscencias a otros películas otras historias de el 007 y eso le da un toque bastante interesante el juego tiene una historia más bien una historia una idea mucho más realista de lo que hemos visto con doom por ejemplo una de las cosas que le cambia a doom es el apuntado no en este si se trata un poquito de apuntar en los espacios y recordemos que doom por ejemplo doom 64 o juegos anteriores de doom pues no hace falta apuntar sino que simplemente voltear hacia el espacio donde estás queriendo disparar y ahí hacer el disparo y con eso es más que suficiente entonces ese tipo de detalles dan que este juego sea distinto dentro del género de los shooters comparados con los anteriores y por eso mucha gente lo pone como el papá de los shooters en consola yo quiero insistir que para mí no lo es porque siento que comete errores han jugado últimamente este videojuego es algo nada más esa pregunta y los dejo el gameplay que se está viendo pues si es el gameplay que se puede obtener ahora jugando nintendo switch y de hecho hay que mover algunas cosas para poder jugarlo bien entre comillas bien de lo que teníamos obviamente los gráficos poligonales en su momento pues eran de llamar la atención hoy envejecieron bastante mal se ven muy triste pero lo que envejeció verdaderamente mal y lo que sigo diciendo en ello es la movilidad de este juego porque pues no es ni cercano a lo que sería o lo que quieres hoy jugar en un shooter lo entiendo pues por la la falta la ausencia de los sticks y bueno este juego teoría se podía jugar con dos sticks pero nadie lo jugó así recuerden también el multiplayer que es una cosa bastante buena bastante interesante que tiene porque pues si nos agarramos a disparazos con los cuates y obviamente pues estábamos requete contentos y requete felices jugando con esa cosa según metacritic este juego tuvo un 96 sobre 100 lo cual le da una extraordinaria calificación y de hecho eso es en el meta score y de hecho el user score también es bastante alto no me extraña 8.9 lo que los jugamos en su momento aunque eso sigue sumándose todavía pero no es la única calificación interesante que tuvo por ejemplo AGM le puso un 3.4 perdón un 9.4 sobre 10 para que lo consideremos AGM le puso un 9.7 sobre 10 New Generation le puso 5 estrellas este creo que la peor calificación le dio Game Informer que le dio un 8.5 sobre 10 todas las calificaciones son por encima del 9 lo cual es normal por este tipo de juego que insisto revolucionó en su momento la historia de los shooters según How long to beat este videojuego tardarás 9 horas en terminarlo y 22 horas en completarlo totalmente pues sacando todas las misiones en super agente o agente secreto creo que se llama más bien para desbloquear estas otras escenas que les digo que van ligadas a la historia del 007 pero no procesosamente a esta que tenemos acá según Rarity Guide este juego tiene una rareza del 46% lo cual no es extraño de hecho es de los más vendidos en un lugar como México voy a ir sacándolo en lo que les cuento eso en México yo lo he tenido simplemente híjole como no sé como 5 o 6 veces lo he tenido en mi colección obviamente para transaccionarlo este y es uno de los juegos que más encuentras en todos lados y que si tú lo quieres y te propones lo vas a hallar a precios competitivos creo que yo creo que se mueve muchísimo este juego de GoldenEye que aquí lo tenemos ya directito para mostrar TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITI déjalo pongo así para sacarle este estas fotos entonces pues bueno ahí lo tienes GoldenEye 007 Hablemos de precios de este videojuego según ano antes de vamos a mostrar el juego vamos a sacarlo de aquí lo sacamos así y mostramos creo que no tiene aquí está, ahí vemos la prueba bastante bien cuidado este, esta copia de GoldenEye007 tiene sus dos pestañitas abajo, aquí está el juego y pues ahí lo tienen mi GoldenEye007 reluciente y bonito ahora si hablemos de precios según Pryshark en este videojuego están $23, $24 en formato luz completo alcanza los $76 si lo tienes con manual y este y caja original nuevo alcanza los $405 que es una cifra bastante alta y graduado, ahí si nos llevamos a un precio considerable $2,250 $2,250 poder alcanzarlo la portada, no recuerdo el póster de la portada de la película, me imagino que es muy parecido, una disculpa, la verdad es que no lo tengo aquí fresco en esta parte viene GoldenEye007 como debe ser aquí dice GoldenEye acá aparece Pierce Brosnan y en la parte de atrás vemos unas capturas de pantalla You are Bond James Bond ahí está muy bonita el arte de este juego a mí me gusta bastante sobre todo porque pues si trae las reminiscencias completas a Pierce Brosnan y a la película del mismo nombre vale la pena sí por más que yo les pueda decir que es un mal juego en el sentido de cómo se juega hoy en día es un histórico del videojuego y es un obligado a tener una colección de 64 cualquiera que quiera diseñar shooters cualquiera que quiera entender un poco de dónde vienen los shooters tiene que jugar sí o sí juegos como GoldenEye007 como Doom como Wolfenstein y obviamente pues esta es una parada obligada de los 64 bits sobre todo por el cambio de los sprites a entornos tridimensionales y que se jugaron en una consola yo creo que el paso definitivo y el más grande el más firme de todos lo dio Halo pero eso hablaremos mucho más adelante muchísimas gracias por haber visto este video seguiremos con Jueves de Videojuegos hoy un consentido una verdadera joya del videojuego como lo es GoldenEye007 y seguro me estoy brincando muchas cosas que les podría explicar más bien contar de lo que yo opino de este videojuego por lo pronto muchísimas gracias por haber visto este video seguiremos con Jueves de Videojuegos cuídense mucho nos vemos en el próximo y adiós